Mabel, la primera pregunta, bueno, una de las primeras que entró, es que si todo eso que dices se puede trabajar perfectamente en una relación, pero a distancia, en un matrimonio a distancia. Mire, los matrimonios a distancia tienen un gran reto, porque sostener las, pero mira, las cosas importantes, si tú te pones a ver y me escuchaste bien, muchas de esas son intangibles, tú ves. ¿Qué se puede mantener en la distancia? Ahora bien, y una de las cosas que yo iba a dejar para una segunda, para una segunda etapa, pero después de la pausa, pero que quedó perfecto con esta pregunta, es tener ese proyecto en común. Ok, ustedes pueden tener una relación a distancia, mantenerla con la comunicación constante, intencional, intimidad, hay muchísimos medios ya, claro, no es lo mismo obviamente, pero tú puedes lograr mantenerte conectado por medio de la comunicación, la intimidad, la confianza y el no desaparecerse. Una persona, las relaciones a distancia no pueden darse ese lujo de no comunicarse. Puede pasar, mira, a veces en una relación de pareja que no pueden, que a lo mejor en el día no pudieron mucha comunicación, pero en la noche yo te veo. Claro. En el tema de las relaciones a distancia no cuentan con esto, entonces tienen que ser de manera muy intencional y tener un proyecto en común, una fecha de caducidad. De mira, en dos años, en un año, que te salgan los papeles o como se usa, ¿verdad? Que te salgan los papeles o que puedas viajar, nos vemos o nos vamos a ver en tal fecha y de ahí para adelante, no sé, ya vamos a vivir juntos. Ustedes tienen que tener un proyecto en común de qué van a hacer con esa relación de pareja, porque mantenerla todo el tiempo a distancia, pues es probable que no vaya a ser sostenible, por obvias razones.